Que hacerlo por ti no es a cambio de nada, todo lo que esperaba es verte feliz. Hay días que pienso que no sirve de nada, pero que fácil me olvido si te veo la cara. Que si me dieran elegir no daría ni un paso atrás, que nada ni nadie en el mundo me da lo que tú me das.